¿Qué es el INDA? También contemplando Belén y Constitución, que venimos insistiendo con eso, de que esos dos pueblos están muy afectados por la pandemia, por un tema que son muy sofrales. Y también como trabajamos con el tema de merenderos, merenderos y las ollas populares que no están contempladas, que no llegamos con el ejército. Hoy tenemos 44 ollas, pero el ejército llegamos a 35, una vez por semana cada una, y la frecuencia de las ollas son más de dos veces a la semana. Eso vivimos de, totalmente depende de la intendencia y de donaciones. Y articular un poco en eso, de tratar de trabajar en conjunto, de mirar para adelante. Esto yo creo que no termina ahora, hay que seguir trabajando. Esto seguramente nos va a ocupar mucho más tiempo para adelante de lo que creemos. Sabemos que ha rebrotado el virus en muchos lados y la idea es, creo que la única manera es trabajar en conjunto y salir todo esto. ¿El tema es únicamente la alimentación o hay temas, bueno, de rutina, todos los días, lo cotidiano, el tema del trabajo, moverse en la ciudad, buscar? Y sí, el trabajo, moverse, no es solo la alimentación, no es el tema del día hoy, pero también proyectaron algo que habíamos hablado hace meses o hace un año, tratar de generar comedores en Salto que no van a salir para un futuro. Salto lo necesita, siempre tuvimos que, pendiente de articular con la institución, como el MIDE o como el INDA, para poder hacerlo, sabemos que en esos temas se necesita de los dos, de la Intendencia y del MIDE, si no, no funciona, funciona en todos los departamentos del Uruguay. En Salto, hoy en día, después de solo tener emergencia con inundaciones y con algunas tempestades, no pasó lo del COVID-19, no hizo reflexionar a todos que hay otras cosas que pueden pasar y que si no trabajamos en conjunto no la podemos resolver. Entonces, en eso, mirando para adelante, tener algunos comedores en Salto, proyectar con Intendencia, sin Intendencia tampoco sería posible hacer el comedor. Y bueno, en diferentes puntos de la ciudad, donde hoy hemos detectado los puntos que más necesidad tiene, la gente que es más vulnerable, y en eso trabajar para adelante. ¡Gracias!